Debi llorar Y se me partió el alma en mil pedazos No eres la misma mujer Que fuiste alguna vez Sufres por él Y sientes pesado el corazón Yo sé que tal vez El tiempo me dio la razón Dile que el miedo te hace pequeña Y el dolor se hace gigante Que ya no ríes ni sueñas Que ya no eres como antes Y dile que engañarte no lo hace más hombre Cuéntale que ya tú no le perteneces Ven conmigo no le temas a ese hombre Deja lo que sabe que no te merece Y dile que engañarte no lo hace más hombre Cuéntale que ya tú no le perteneces Ven conmigo no le temas a ese hombre Deja lo que sabe que no te merece Conmigo no le perteneces Conmigo vas a ver un nuevo cielo así De nada te vale pensar En las veces que te confía Y dile que engañarte no lo hace más hombre Cuéntale que ya tú no le perteneces Ven conmigo no le perteneces Ven conmigo no le temas a ese hombre Deja lo que sabe que no te merece Que el miedo te hace pequeña Y el dolor se hace gigante Que ya no ríes ni sueñas Que ya no eres como antes Y dile que engañarte no lo hace más hombre Cuéntale que ya tú no le perteneces Ven conmigo no le temas a ese hombre Deja lo que sabe que no te mereces De mí llorar Y se me partió el alma en mil pedazos No eres la misma mujer Que fuiste alguna vez Sufres por él Y sientes pesado el corazón Yo sé que tal vez El tiempo me dio la razón Dile Y se me partió el alma en mil pedazos